Tic Tac de María Isabel en Semana Suena el segundo Tic Tac de hoy lunes 20 de febrero en Semana y suena por los lados de la repetitiva embestida del senador Roy Barreras que por momentos parece de la oposición cuando se comporta como la conciencia del régimen contra la ministra Carolina Corcho y su peligrosísima propuesta de reforma a la salud Se lo han advertido hasta sus propios colegas, los ministros de Hacienda José Antonio Campo que aún no avala financieramente la reforma de la doctora Corcho La ministra de Agricultura Cecilia López, quien recuerda con horror las épocas en que el Estado manejaba de manera exclusiva la cobertura de salud en el país como se va a implantar con la nueva reforma mientras se lo robaban todo Y del ministro de Educación Alejandro Gaviria, gran conocedor del sector como exministro de Salud quien ha advertido en todos los tonos que esta reforma Corcho tendría efectos devastadores sobre la cobertura de salud de los colombianos Y que se puso además el doctor Gaviria en el trabajo de redactar unas correcciones claves al proyecto que fueron absolutamente despreciadas por su colega Carolina Corcho Porque como bien lo dice el senador Roy Barreras la ministra de Salud es ideologizada y soberbia no escucha lo cual ya había dicho en semana demostrando el senador Roy Barreras que es totalmente consistente en lo que piensa el personaje Por cierto, o sea que no es una calentura del momento y por cierto hay fuertes rumores de que el senador Barreras lanzará una especie de centro de pensamiento en compañía o con participación del exministro de Hacienda del gobierno Santos Mauricio Cárdenas Pistas cada vez más fuertes de que una vez supere sus quebrantos de salud Veremos al senador Roy compitiendo por la presidencia de la república matriculado en el pacto histórico, o sea en la izquierda pero con una pata bien metida en el centro por la puerta del santismo ¡Suscríbete al canal!